Ya está en línea el Dr. Juan Carlos Latrichano, a quien tenemos muchísimas cosas que preguntarle en estos días de muchísima información económica. ¿Usted está en línea, Dr. Latrichano? Aquí estoy. Buenas noches para ustedes. Buenas noches, nuestro amigo y economista profesional y compañero, Juan Carlos Latrichano. Sáquenlo de economista, amigo y compañero. No, no, pero es nuestro salvavidas en este martes. Bueno, pero es un accidente, eso es un accidente. Lo genuino es tener amigos y compañeros de ruta. Por supuesto, y bueno, eso es lo más importante. Juan Carlos, nos preocupa mucho varias situaciones que están sucediendo en la economía, principalmente la inflación que está golpeando los bolsillos de los sectores más débiles. Entonces, queremos saber qué es lo que usted nos puede decir de esta situación de alta inflación y de que alcanza a golpear en la nutrición de nuestras familias, porque ya los alimentos están pasando a niveles que para los sectores populares que para los sectores populares resultan desesperantes. Sí, así es. Bueno, yo diría que primero estamos ante una suba clara de los precios internacionales. Por ejemplo, Estados Unidos, que se prevía una inflación del 0,2, ha tenido un 0,8. Si bien es una inflación muy inferior a la nuestra, no es menos cierto que se está desempeñando un proceso inflacionario internacional y que se evidencia también en la suba de nuestros productos, no en la suba internacional de nuestros productos. Entonces, lo que me parece que hay que hacer es tratar de desligar el comportamiento de los precios internacionales respecto al comportamiento de los precios nacionales. sea a través de una modificación de los impuestos a la exportación, o sea a través de una modificación de los cupos exportables. Yo creo que todo esto que estoy diciendo, más la puesta en marcha de la ley de góndolas, que hasta donde yo sé todavía no está reglamentada, por lo menos no tengo información al respecto, ni está aplicada de forma efectiva. Y los precios máximos, por 180 días, de más de 100 productos, que supuestamente no van a ir con el precio impreso en el producto, más que los precios populares en la carne, todo esto debería impactar en una desaceleración en los próximos meses. Pero lo que me parece que hay que hacer es actuar con mucha prontitud, porque como ustedes bien dicen, los precios están muy locos, están impactando mal en nuestra población, y esto hay que resolverlo. A mí me llama la atención que hay estructuras que se van creando, aparecen, hay fotos de las estructuras, y después desaparecen, como por arte de marcha. Y me estoy refiriendo específicamente a una estructura en la cual yo tenía y tengo abundante esperanza, que tiene que ver con el Consejo Económico y Social. Y allí es donde tienen que converger trabajadores, empresarios, las fuerzas sociales, los decredos, las universidades, que creo que tenemos los universitarios mucho para aportar en esto, y reactivar un proceso de pacto, de armonía social, máxime teniendo en cuenta la pandemia, que como ustedes bien dicen, esto afecta a la nutrición de las clases populares, y fundamentalmente le pega igual a la cuestión inmunológica, porque el alimento también tiene un carácter inmunológico, más allá de satisfacer las ideas básicas. En esta circunstancia especial, tenemos que ponerlo en relieve esto. Usted me está dando pie, porque yo no sé si usted recordará en anteriores notas que siempre he sido muy desconfiado de la efectividad de ese tipo de encuentros, porque los actores económicos se movilizan con egoísmo, y el Estado si no pone, y si no ordena, y si no disciplina a los actores económicos, ellos por sí solos no actúan con generosidad. No, no, estamos totalmente de acuerdo. Y ahí hay que poner, hay que imponer la autoridad del Estado, ahí no puede haber convocatorias al corazón abierto, recordar... No, no, no. El ex ministro Juan Carlos Publiese, un gran hombre del radicalismo, dijo... Y les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo, claro. Claro, con esa gente, ahí reconozco que la dureza de un actor como Guillermo Moreno, que hoy está lamentablemente recorriendo otras galaxias, bueno, tuvo en su momento efectividad para poder controlar los precios, ¿no? Sí, sí, yo estuve en algunas reuniones que él hizo con empresarios, básicamente, y bueno, en esa dinámica de grupo aparecían soluciones, ¿no? Bueno, yo creo que, me atrevo a decir que no creo que Gustavo Vélez sea el candidato adecuado para presidir el Consejo Económico Social. Yo pienso, descartando a Moreno, que como bien dicen ustedes, cambió de equipo para mí, más allá que él sostiene que este gobierno está fuera del equipo peronista, y yo creo que está siendo un juego en otra galaxia. Yo creo que hay que poner un jugador de mucho fuste, de gran capacidad, de buen volumen, de buen pie, hablando en un símil futbolístico, y yo si fuera el presidente de la nación, lo llamaría en modo urgente a Níbal Fernández, para que presida eso y para que sea el jugador. También tenemos que reactivar los Consejos Económicos Sociales por provincia y por municipio. Y en cada municipio que las universidades de esos municipios o las cercanas participen y le den forma a las cosas. Y yo hay cosas que no logro entender, capaz que ustedes me pueden ayudar. Hoy paso por una carnicería. No, no, pero son cosas mundanas, ¿vio? Y entonces yo soy un encyclopedista. Y la calle a veces... ¿Y si lo podemos ayudar? Bueno, a veces me preguntan, ¿me saltará calle? A veces pienso que tengo menos calle que Venecia, ¿no? Y entonces me paro y digo, caramba, a ver cuánto está el precio de la nalga. 770 pesos. Uy, Dios, digo, ¿cuánto estará el cuadril? Miro, ¿saben cuánto está el cuadril? 770 pesos. Y esto no puede ser. Algo anda mal. Digo, esto me parece correr a... El cuadril es paramilanesa, pero indudablemente nunca... No, no, el cuadril, no. El cuadril, no. El cuadril es churrasco. Ah, cuadril, cuadril. Cuadril, cuadril. No, no, no. Perdón, y el lomo, y el lomo, 820 pesos. Entonces ahí es un verón de izquierda, ¿verdad? Entonces a mí me parece que llamar, por ejemplo, que llamara Alberto Samir. Yo no pondría de vicejefe del Consejo Económico-Social. Digo, este, que dirija desde la... No es una cuestión de la carne, por lo menos... Que dirija, que dirija desde... Claro, y la carne tiene una proteína clave para el cerebro. Bueno, que esto lo sabe muy poca gente. Y en la formación de la niñez y la adolescencia, es vital el insumo de carne. Es fundamental. Entonces después nos quejamos que tenemos... Lo llevo para otro rincón de la información económica. Se están aprovechando, se están aprovechando porque dicen que no tenía calle. Evidentemente desnudé mi panel. Para nada, para nada. Pues trataré de ponerme a la altura de las circunstancias. Estoy seguro, estoy seguro que nosotros dos juntos. Mañana mismo me compro los libros calle 1, 2, 3 y 4. Juan Carlos, en estos días, el presidente hizo una gira por Europa. Fue recibido por el presidente de Portugal, de Francia, España, por el Papa, por la misma Cristalina Giorgieva. Y eso generó expectativas de que habrá un acuerdo finalmente con el Fondo Monetario. Cosa que el gobierno nunca dejó de insistir en que iba a intentarlo. Y eso generó una gran euforia. Jueves, viernes y lunes hubo subas en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, subas en los bonos. ¿Qué efectos positivos tiene para el hombre de a pie que suba la bolsa? No, no, es una condición necesaria, ¿no? Es bueno eso, pero no es suficiente. Es como decir, yo les digo, tengo bien la presión, pero tengo un cólico hepático, ¿no? Entonces, es bueno tener buena presión, sí. Es bueno tener bien la presión, pero el cólico... Pero el problema es el cólico hepático. Entonces, lo que quiso decir es esto. Y lo que se está haciendo con el Fondo está bien, inclusive la dejó pensando a Cristalina Giorgieva. Bien ahí, bien ahí nuestro presi. Un machirulo hecho y derecho la dejó pensando. Y Cristalina Giorgieva va a haber de disminuir los cargos que se aplican adicionales a los intereses. Una buena jugada. De luego está la jugada de los derechos especiales de giro, que también parecería que ahí, bueno, habrá que dirimir un poquito la confrontación que tenemos dentro del movimiento, dentro del frente, donde algunos quieren usar esos cuatro mil y pico millones de dólares en la campaña social, y otros quieren aplicarlo a pagar la deuda. Bueno, eso me parece sentarse y hablar, ¿no? Y donde vamos a tener más problemas es en los plazos. Ahora, eso sí, pero... ¿De dónde vienen esos cuatro mil millones? Es un incremento de capital que va a ser el Fondo, y a partir del incremento de capital, como el Fondo emite un cuasi-dinero, que son los derechos especiales de giro, emite, y como somos socios, nos toca un porciento de ese incremento de capital, que más o menos son unos cuatro mil... ¿Y si la gastamos para ir al... O la damos en pago, o la damos en pago. Entonces, yo creo que eso hay que sentarse a hablar, ¿no? Porque no es menos cierto que, dada la situación de emergencia social que tenemos, y el colapso sanitario, digámoslo con todas las tetras, porque para encontrar la solución, lo primero que hay que disponer es de la verdad. Porque uno no puede aplicar una solución si parte de un diagnóstico mentiroso. El diagnóstico verdadero es que está colapsado el sistema sanitario. Bueno, decían ustedes, los escuché, ampliar camas o disminuir la cuestión pandémica. Yo diría que es lo segundo, porque ampliar camas sí se puede, pero ¿vamos a tener médicos? ¿Vamos a tener enfermeras que ya están recontragotados? Yo noto una sociedad mezquina en todo esto. Yo noto una sociedad que va a ir en el Titanic y otra gente, y de haceros médicos, enfermeros, auxiliares de salud, tratando de arreglar la avería. Esquivar el aire. Claro, y realmente, realmente, toda esa gente, es injusto lo que está sucediendo. Pero a mí me parece que en ese punto el gobierno va a tener que tomar el toro por las astas, llamar a quien tenga que llamar. Y insisto con algo que escribí hace poco, hay un artilugio, digamos, hay una cuestión constitucional. El Parlamento puede decretar el Estado de Sitio, y esto, claro, da miedo, ¿no?, porque remite a la dictadura, pero lo estaría haciendo el Parlamento por un tiempo determinado y en tanto y cuanto se establezca que estamos ante una conmoción interna. Y si esto no es una conmoción interna... Nos fuimos un poco, Juan Carlos. Bueno, bueno, volvamos. Perdón. Volvamos. Lo retomo. Yo me voy a tomar el trabajo porque sé que usted es de abarcar los distintos temas, pero nos interesa sacarle el jugo como economista. Bueno, no como sanitarista. Sabemos que usted es bueno en la defensa, pero no lo queremos metiendo a gole. No, no, no. Juega en todos los terrenos, el doctor. No, pero nos interesa mucho este tema que a nosotros nos genera muchísima dificultad, que es la economía, porque de la economía depende de los garbanzos en el fondo de la cacerola de los más pobres. Entonces, por eso, y es un área que para el común de la gente es bastante difícil de comprenderlo. Entonces, esta discusión sobre qué se hace con esos 4.000 millones es una discusión que no es menor. Puede parecer... Desde luego. Desde luego que no. Teórica, pero no lo es. Como tampoco... No, no, no. Esto es práctico, ¿eh? Esto es práctico. Somos una familia, tenemos un ingreso mensual y lo destinamos a comprar leche, carne y pan o lo dejamos a pagar la deuda como dé lugar. Esto es el paradigma Avellaneda, ¿no? Nicolás Avellaneda. Juan Carlos... Pagaré sobre el hambre y la sed de los argentinos. No, le quería hacer una... Digamos... A ver, yo quiero volver un poquito al tema Ley de Gondo, de las precios máximos. Digo, de esto estoy conversando con usted hace fácil dos meses, si no me equivoco. Dos meses, sí, o más. O más, sí, sí. O más. Digo, yo le quería hacer una pregunta que quizá no esté en su respuesta para que se hace cualquier ciudadano que está analizando esto. ¿Por qué tanta demora para la Ley de Gondo? Se necesita... Falta, falta, falta punch. ¿Qué es lo que está faltando? Falta punch. Falta Néstor Kirchner. ¿Qué es voluntad política? Falta Néstor Kirchner. Néstor Kirchner te llamaba a las siete de la mañana y decía, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste respecto a esto? Y lo molestaba, pero permanentemente, por ejemplo, al Secretario de Finanzas, para ver cómo iba la caja, cuánto había entrado. Es decir, falta, me parece, ahí una presión, dientes apretados. Porque el general Perón decía algo muy claro. Todos los hombres son buenos, pero si se los controla, son mejores. Y me parece también que... No cabe ninguna duda. A mí me preocupa el relajo porque sí, se reunieron para que se pongan vigentes, pero pasan las semanas y nada de esto sucede. de los precios. No, no, por eso digo, a mí me parece que este es un déficit. ...no es para desumir. Este es un déficit. Hay otro tema que nombró Juan José. El tema de la energía. Esto fue materia de un debate muy fuerte hacia adentro del gobierno que finalmente trascendió. la cuestión de la segmentación de las tarifas. Sí, 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 sí. ¿No? Sí, correcto, correcto. ¿Usted es la cuestión, Juan Carlos? Bueno, primero voy a remitirme al año 2014-2015, quizá un poco antes. Y mi pregunta fue, y sigue siendo, ¿está bien que yo pague lo mismo que una persona de la Villa 31? ¿Un servicio de gas? Para nada. Y me pregunto... No, 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 no. Exacto. Y me pregunto, ¿está bien que esa persona pague en proporción por una garrafa el gas más caro que yo? ¿Está bien que yo pague el mismo boleto de colectivo que tengo trabajo y que por las UB saben que tengo un ingreso X? ¿Que una pobre persona que no tiene ingreso? Bueno, esto es sintonía fina. Ahora, esto es lo que planteó Martín Guzmán, que era lo que planteaba Cristina. Totalmente de acuerdo. Por eso, por eso, por eso, en el debate Guzmán con el secretario de Energía, Pasualdo, yo estoy a favor de Martín Guzmán. Porque, por ejemplo, pregunto al aire, y que me rebata cualquier funcionario que me está escuchando, ¿están subsidiados los bancos en su gasto de electricidad, de energía? Sí. ¿Y está bien? ¿Y está bien? No, no. Están subsidiadas las principales multinacionales que tienen excelentes ganancias, los productores agropecuarios, ¿están subsidiados, al igual que los sectores medios bajos y los sectores pobres? Están igual. ¿Y está bien eso? Creo que no. Están subsidiados en la misma proporción. Y hoy por hoy. A ver, perdón, Juan Carlos, tenemos una pequeña novedad, que bueno, es pequeña, que el bloque con Máximo Kirchner presentaron un proyecto que se llama Zonas Frías, que tiende a, está presentado en el Poder Legislativo, que concretamente lo que tiende es a sectorizar el tema del gas, por zonas frías. Sí, sí, está bien. Eso está perfecto. Eso está perfecto, pero es otro tema. Digamos, es parte de un complemento. Yo estoy hablando de la energía eléctrica, el gas, digo, realmente, el servicio público de transporte, realmente, el servicio público de transporte, por ejemplo, el tema de la luz, es discutible si podemos zonificar zona 1 en una especie de juego escocéntrico, ¿no? Como ocurre, digamos, como está diseñada Santa Cruz. Santa Cruz de la Sierra está diseñada en varios ejes escocéntricos, ¿no? Bueno, por ahí habría que simular un diseño en la ciudad de Buenos Aires, en el Conurbano, en las provincias, zona 1, zona 2, 3, 4, y por ahí la zona 5 que es la más pobre, es Similda, o darle por lo menos una tarifa cero hasta determinada cantidad, y las zonas más caras, pagar lo que hay que pagar, y esto me parece parte de un debate, dicen por ahí, y en esto me supera el análisis, que es muy complicado hacerlo, que países que lo intentaron hacer no les fue bien, pero me pregunto, ¿no se tienen hoy datos por AFIP, de quiénes somos cada uno de nosotros en materia de ingresos? A mí me parece que sí, y entonces, por ahí, más que zonificar, bueno, qué ingresos tiene esta persona, dónde vive, y cuál es la tarifa que paga, y se acabó, y ponerlo en función del ingreso, a mí me parece que eso habría que diseñar, ya estamos llegando a la tanda, y... Uy, bueno, si no venden, si no venden, no tiene sentido, esta vida. No, esta no es una radio que vende, pero tiene... No se vende nada. No se vende nada. La tanda no vende nada. Para ustedes no se cumple el precepto... Y es un gran servicio a los oyentes. Así que... No se cumple el precepto del poeta Alberto Cortés que decía que está todo a la venta en este mundo de locos, ¿no? Bueno, algunas cosas todavía no están en venta. No es el caso, este. No es el caso, bueno, bueno. Un gran abrazo. Bueno, como siempre, le agradecemos su participación, Juan Carlos. Sí, espero que la audiencia haya podido recibir el mensaje. En esto tenemos que trabajar y mucho. y sobre todo para devolverle a nuestros sectores necesitados parte de la alegría que se ha perdido, parte de la felicidad que se ha perdido. Bueno, le mandamos un fuerte abrazo y nos estaremos preguntando como siempre dentro de 15 días. Buenísimo. Un abrazo grande y un saludo. Hasta luego. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!